La Policía Nacional reportó que en las últimas horas se logró la captura de dos personas en la ciudad por diferentes delitos. Un capturado por el delito de porte ilegal en el barrio San Martín, en esa labor que se está haciendo de registro y control, requisa en vía pública y atendiendo las informaciones que nos da la ciudadanía, se logra la captura de una persona de 52 años de edad, la cual se le encuentra en su poder una arma de fuego con nueve cartuchos. Así mismo, en las labores también de registro y control, pero de solicitud de antecedentes, se logra la captura de una persona, la cual tiene pendiente un requerimiento judicial por el delito de homicidio, homicidio culposo. El capitán Edison Pedrosa además entregó detalles del caso de la persona capturada por porte de arma en el barrio San Martín. La persona aduce que cuida uno en lotes, sin embargo, estamos haciendo las verificaciones con policía judicial, se logra pues el resultado por parte de las patrullas de vigilancia, pero con policía judicial se están adelantando unas verificaciones, igualmente informaciones que da la ciudadanía respecto al para qué la tenencia de esta arma y más con esta munición. Se ha observado personas que tienen el permiso, pero dicho permiso ya se encuentra vencido y es ahí donde se debe proceder a la lectura de derechos del capturado y proceder a su judicialización por el porte ilegal de armas de fuego. Las dos personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes para definir sus situaciones judiciales. Gracias. 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 Gracias.